Música Lo que más me interesaba era que a través de este video pudiese encontrar un director que capturara mi esencia como artista el espíritu de la canción es una canción inspirada un poco en el sonido de los Andes pero sobre una base digamos acústica, baterías y guitarras eléctricas también para eso necesitaba un video que de alguna manera reuniera todos esos elementos como orgánicos no quería un video así tipo cibernético, ultra moderno sino algo como que estuviese más relacionado con la vida, con la naturaleza yo le decía al director siempre, desde la primera vez que hablamos que no me imaginaba el video como que sucediera un escenario encerrado sino que fuese todo imágenes como al aire libre un video basado como en los elementos de la tierra, del agua, del fuego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!